Baila de mambo, 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 salsa Manos arriba todos brindan Baila de mambo, 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 salsa Manos arriba todos brindan ¡Oiganlo! ¡Mambo, mambo, 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 mambo! Baila de la disco Baila de la disco Baila de la disco ¡Zumba! Pide lo que quiera que yo te lo daré Pide lo que quiera que yo te lo daré Si tú quieres bailar conmigo, mambo, salsa Solo tienes que juntarte la danza Y como Celia tienes que tener tu voz Sentida pero el bravo a tu lado Que se meta en tu corazón Que se meta en tu corazón Y que se falta en tu corazón Que se vuelva, que se vuelva tu razón Hey, hey, hey Hey, hey, hey ¡Hey!